Buenos días Ya estamos en Islandia Llegamos ayer en realidad Pero era tan tarde, eran las 4 de la mañana Cuando llegamos, que nos fuimos directamente a dormir Estamos en este hotel B&B Get House En Keflavik, que es donde está el aeropuerto de Islandia, hace buenísimo Un día estupendo Ahora vamos a ir a buscar el coche Y a empezar el viaje Muy bien Ya tenemos coches Islandés Ah, está aquí Muy bien, vale, es así Uy Primeros momentos en nuestro nuevo coche Pero no sabemos arrancarlo Vamos al supermercado A llenarnos de cosas para comer ¿Qué compramos? ¿Sanguich? ¿Paste el sanguich? ¡Papá! Bueno, pues ahora estamos ya en Pimbelir Y ahora mismo estamos entre las dos fallas La hora asiática Y la falla americana Así que estamos en mitad de las dos Aquí hay un montón de actividad sísmica Pero realmente no se nota Pero todos los días hay actividad sísmica aquí Pues ahora ya sí que estamos en Pimbelir Donde está el parlamento El primer parlamento islandés Donde venían aquí los vikingos A decidir las leyes Y a justiciar a todos los malhechores Entre dos placas andamos ¡Gracias! ¡Gracias! Se va yendo la luz ya, ahora vamos a ver los geyser, hace muy buen día eh, pero ahora que se está yendo el sol, ya hace frío, se nota otra temperatura. Eh, ¿os podéis creer que no nos ha dado? ¿Cómo creéis? Estaban tan contentos. No me fastidís. ¿Está acá jugando entonces? Sí, sí, ya no lo toco. ¿Cuánto? Uh, no lo sé ni calcular. Nos vamos ahora a ver la cascada de golfos o gulfos o no sé muy bien cómo se pronuncia, pero vamos para allá, ahora ya hace frío eh, se está yendo el sol y se nota. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado al hotel. Estamos en el Hotel Paki. Pero muy bien, es un apartamento súper grande. ¡Buenos días! Aquí hay menos viento. Hoy hemos cambiado un poco la decisión del día porque íbamos a ir a una zona de montaña, pero al final no vamos a ir. Vamos a ir a ver otras cosas porque tiene pinta de que se va a poner hoy a llover. Es un día que hace más frío eh. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Ahora vamos a ver un cráter que teníamos que haber visto ayer, pero no nos dé tiempo. Así que lo vamos a ver hoy. Como hemos hecho un poco cambio de planes, pero bueno, está bien. Lo del tiempo tenían razón. De repente te llueve, cae un montón de agua, luego paras, ya no llueve más, sale sol. Es un poco cachondeo lo del tiempo, así que no os preocupéis por eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en Sefriant Haastri. Ya estamos en Sefriant Haastri. bueno pues este es el panorama que tenemos ahora mismo en la cascada no vayáis solo a ver esa de allí porque caminando hacia la izquierda hacéis todo el paseo y llegáis a la que es más guay y 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 a a ver el avión porque ahora hay media de ida y hora media de vuelta es una exageración y